El pique de Matamoros contra Belén Esteban y Patiño por sus clases de moralidad El Club del Espectador ha vuelto a abrir sus puertas y su encargado, Kiko Matamoros, es experto en introducir la polémica en Sálvame. El pseudo-presentador cree que María Patiño vende información de sus compañeros cada tarde y ella se ha defendido diciendo que es periodista y que solo ejerce su profesión, a ti nunca te he traicionado. Pero Matamoros ha venido con ganas de guerra y le ha soltado un buen zasca, yo, a diferencia de ti, no hago juicios morales de nadie. Pero lo que no se esperaba era que, como si de un boomerang se tratara, Belén Esteban le devolviera su puya al dueño del club de jazz más conocido de televisión, con mis temas tú siempre haces juicios y por cierto, si me gusta leer o no, tres narices te importa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!